¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Meta a Fondo, ya lo saben el análisis de todo lo acontecido en el planeta fútbol, poniendo especial atención a lo que ha pasado con los guerreros del Santos Laguna en esta plataforma que tenemos para todos ustedes a través de SigloTV. Nos da mucho gusto saludarles semana con semana. Su amigo y servidor, Aarón Arquijo, les da la bienvenida en esta ocasión en la que tengo el gusto de acompañar a buen Ríos para platicar de todo lo acontecido en el Juego de Santos ante Tijuana y en toda la jornada 13 que estuvo a Ciaga, difícil para los aficionados. ¿Cómo estás Edith? Así es muy bien Aarón y tú. ¿Qué onda? Todo bien. Así es, pues Santos suma, esperábamos una mejor de tres, la gente esperaba un poco más de este partido, pero creo que aún así hay que destacar, tienes de jugar allá en Seattle, tienes ahora a Tijuana, tus dos partidos en una semana, la carga ahí para los jugadores es algo pesada, pero se destaca que quizás tú sigues sumando. Sí, y quizás la gente esperaba más ese triunfo, esos tres puntitos, porque empató el Tigres en casa, empató el América en casa, empató el Atlas en casa, es decir, los tres que tienes arriba en la tabla terminaron empatando igual como locales y si Santos lograba ganar, pues seguiría avanzando en la tabla general. Sin embargo, se mantiene en el cuarto puesto, que a cuatro jornadas y que acaba el campeonato no es nada despreciable. Claro que no, y viendo que contra esos equipos, los cuatro de arriba, Santos les jugó a Tuportú, le ganó a dos de ellos, a uno estuvo muy cerca que es Tigres, y pues Santos ya aprovechar esta recta final, porque ahí su clasificación prácticamente la tiene en su mano. Sí, está prácticamente amarrada, lleva cinco puntos del último lugar, por decirlo así, de los que avanzan a la liguilla, cuando restan 12 por disputar, entonces se ve complicado que Santos pierda la cantidad de puntos necesaria y que los demás escalen para poder sacarlo de liguilla. Pero por lo pronto, Pedro Caixinha ahí va cumpliendo con la primera asignatura, que para él era el entrar precisamente a la fiesta grande del fútbol mexicano. Platicamos del 0 a 0 allá en Tijuana, complicado el encuentro, Mario Cárdenas inicia en el eje del ataque, le da la confianza a Pedro Caixinha, y un equipo de Santos que se vio bien, rápido, sufrió por momentos, quizá Osvaldo fue la figura, pero también hay que decir de esa solidez de la que hablabas, del equipo lagunero, solamente le ha anotado nueve goles, y en esta ocasión demostró por qué es la mejor defensa del campeonato puntual. Así es, creo que Santos a la defensiva, nada que hay que reclamarle, han hecho excelente labor los defensores, los cuatro, pero más Osvaldo Sánchez que se ha destacado en varias jornadas con arcajadas muy importantes que le están dando puntos a Santos, y la defensa no hay que reclamarle nada, están haciendo su trabajo perfectamente. Yo lo que cuestionaría en esta ocasión es que Santos en el medio campo le costó en la primera mitad, eran tres contenciones y Choros por ciertos minutos y por cierta parte del encuentro no le prestaron a Santos. Estaban estos tres, Cárdenas también a mi parecer, creo que muy poco al ataque, creo que ahí Caicinha pudo haber hecho cambios por él, Hércules también, en día de su cumpleaños no aprovechó este día que llegaron motivados, Darwin también muy pocas, pero pues tantas oportunidades tuvo pocas, Salinas fue la que tuvo en su cabeza, tuvo dos. Sí, una mala anulada, en un supuesto fuera de lugar, que no se debió haber montado. Hablaban dos goles que en la luna de Asís Santos en su puesta fuera de juego, que terminan por incidir directamente en los resultados. Sí, y cuando el arbitraje ha estado en el ojo del huracán, no solamente en la jornada anterior, sino desde hace ya algún tiempo atrás. ¿Ahora qué hora hace Cárdenas? ¿Qué tanto le faltó a este equipo? ¿Qué tanta falta le hace? ¿Qué tanto peso tiene para el funcionamiento? No digamos ya nada más en ofensiva, sino en todo el plantel santista, porque parece que termina pensando así, ¿no? Que la balanza se inclina hacia favor de Santos cuando está Oribe en la cancha, pero no hablo solamente de que haga goles, sino de otro tipo de aporte que también pueda ser. No, creo que la ausencia de Oribe sí influyó bastante, aunque muchos medios capitalinos dicen que Santos tiene Oribe dependencia, ya lo ha demostrado que no es así, pero aún así pues no deja de ser el referente más importante en el ataque santista. No por nada, también es el jugador que más goles lleva. Está uno de Tito Villa para empatarlo ahí con siete anotaciones. Y aún así, aunque se ha perdido muchos encuentros, está por la disputa por el título de goleo. Oribe es un jugador importante y claro que su ausencia pues siempre va a pesarle a Santos y más en este encuentro. Porque Cárdenas a lo mejor es bueno, pero todavía para compararlo con Oribe. Claro que no fue en la misma posición, Hércules lo recorrieron así un poco más al centro, Cárdenas quedó tirado a la banda, pero creo que la ausencia de Oribe sí terminó por ahí influir en el ataque santista, porque sabemos que Oribe te puede generar una solo o él mismo puede crear trazos compañeros como pasador o tiro desde fuera del área también. Sí, sin duda hizo falta, pero de ahí al que tenga Oribe dependencia, tampoco creo que se pueda exagerar tanto. El próximo rival liguero para Santos es el Toluca, un equipo que anda mal, que fue goleado en Copa Libertadores, que apenas pudo ganar su partido en la liga y bueno, a recibirlo el viernes, por cierto, con un horario poco usual para viernes, siete y media de la noche. Así es, viene Toluca, no por nada, él es el subcampeón del torneo pasado, no entendemos qué le pasa a Toluca, León, a estos equipos que fueron de los competitivos del torneo pasado y que ahora, pues viene sufriendo una falta de juego tremenda, hizo un papelón en la Copa Libertadores, llevaba 15 puntos antes de este partido contra Montero y llega a 18, se mete a la pelea, pero con un torneo muy irregular, que no gusta ni a sus propios aficionados, no llena su estadio, te visita, le cuesta mucho sumar y pues Santos tiene que aprovechar todo esto porque Toluca no llega a un buen momento, pero siempre también hay que recordar que aquí en el territorio de Santos Modelo enfrentarse a Toluca es un partido de golpes. Sí, sí, regularmente suelen darse las anotaciones y en buen número, aunque ahora quizá las figuras de los dos equipos son los arqueros, ¿no? Y dos arqueros muy parecidos, Talaver incluso dicen muchos que se parece en gran medida a Osvaldo Sánchez en cuanto a sus lances y su técnica al estar bajo los tres postes, pero quizá hoy por hoy ellos son las figuras, ¿no? Cuanto ciña regularmente, año tras año, es la figura destacar de Toluca, me parece que Talaver ha sido el baluarte de este torneo. Sí, porque ves también a la ofensiva y pues no están a gusto con el panameño tejada y luego Cacho también que fue abuchado, después mete gol y se reivindica con la afición. Toluca a la ofensiva le ha costado mucho, ha notado también muy pocos golpes en lo que va de la campaña. Lucas Silva es el hombre que más goles lleva siendo medio campista, ahí te habla también pues de la falta de contundencia de sus delanteros y pues es un cuadro que también no ha podido repetir alineación, lesiones, expulsiones, bajas de juego, cambios de rique mesa, todo ha terminado para que este Toluca no sea el de los torneos anteriores y del que llegó el torneo pasado a la final. Y ya que hablabas de la falta de goles en Toluca, pues hubo en general en todo el torneo, en esta jornada 13, se espera que sea cabalística, que sea sorpresiva, sorprendente, que ponga los pelos de punta más de uno y resulta que puros bostezos en el cristal. 15 goles en 9 partidos, ahí te habla pues de una cifra raquítica, lo puedo nombrar así. Él no me fue de un antecedente, claro que guardando sus respectivas comparaciones, en Alemania, en la jornada pasada, Bayern Munich anotó 9 contra su rival Hamburgo 2, 11 goles en un solo 20 partido y Santos, más bien aquí en México, en una sola jornada, 9 partidos, 15 goles, ahí te habla de los tres empates a cero. Sí, varios empates a cero, raquíticos uno a uno, poco ir hacia el frente, los locales que prácticamente no hicieron valer su condición, no ganó América, no ganó Querétaro, que no necesitaba, no ganó Atlante, que estaba en un partido de vida o muerte, en fin, una jornada 13 que es de lo más bajo que hemos visto. De hecho, no tengo bien el dato, pero creo que son hace 34 años que no se daba un promedio de gol tan bajo como es, hace 34 años. Increíble, infumable esa jornada 13, cuando, repito, pensábamos que podía tener mucho más para ofrecer en este cabalístico dígito del 13, lo que sí está bueno y ardiendo es el descenso, el Atlante le está echando muchas ganas para meterse a la pelea, restan 12 puntos, 12 puntos por disputarse de cuatro juegos y Atlante le lleva 7 al Querétaro, que es el sotanero. Aún así, que es una buena ventaja, no estamos seguros de que el otro pueda salvarse, porque suma seis derrotas consecutivas. Creo que esta derrota también de Querétaro, costosísima contra Cruz Azul, ahí pudo ver acortado distancia, son 7 puntos, pero que la verdad, a mi parecer, ya dictaron sentencia, claro que todavía quedan 12, 4 partidos, pero Querétaro la tiene complicada, la tiene complicada dentro del calendario, son partidos que se van a jugar todos. Ahí la única salvación del propio Atlante es que está Querétaro más abajo que ellos, Atlas se salvó ya prácticamente, San Luis también, esta victoria le cayó como oxígeno puro. Jaguárez también. Jaguárez con su victoria frente a Chivas, y así es, cosa de dos, Atlante, Querétaro. Yo veo más a Querétaro ya. Y el Puebla que con ese puntito, pues ahí toma también un tanque de oxígeno, un respiro, pero tampoco están de todos salvados los de Manuela Puente, porque la verdad no se les vio nada, y América, si se dio el empate, fue porque perdonó bastantes ocasiones al equipo poblano. En fin, en una jornada de 13 que, repito, fue muy, muy mala para bostezar, y esperamos que la recta final del torneo nos traiga, eso sí, más emociones en la lucha por los primeros puestos de la clasificación general, pero también por los cuatro de abajo, porque está bastante cerrado y poca distancia, incluso hasta el lugar número 10-11, todavía hay algunos que están con posibilidades de pelear para Villa. Así, hay muchos equipos, Puma, Cholos, Monterrey, Cruz Azul, el mismo Guadalajara, todavía puede competir ahí. Los cuatro de arriba creo que ellos, difícil que los muevan de esta posición, solamente entre ellos se van a intercalar a lo mejor las posiciones, creo que ellos ya aseguraron los primeros. Por ejemplo, en el caso de Santos, cuatro partidos le quedan, tres en casa, aprovechando los hondos, serían nueve puntos muy buenos, que te llegarían a más de 30 puntos del torneo. Ya estás dentro de la liguilla, sin ningún problema. Así es, Santos, como te digo, su futuro está en los primeros cuatro, los tiene en sus propias manos, solamente una salida, que es contra Cruz Azul, y de ahí en más calendario, mejor complicado, pero que no imposible, ya pudo con los que están situados en la tabla, y hay que se pelean los otros cuatro, porque ahí va a estar candente, hasta la última jornada se va a decidir quiénes van a estar en la fiesta grande. Sí, además a Tigres, por ejemplo, que es el líder, a él sí le quedan juegos complicados, le quedan rivales como Cruz Azul, como el América, que es el último, los rayados, que juegan el 27 de abril, entonces son juegos complicados contra Tigres, que también está esa expectativa de cuándo ir a perder el invicto, y qué mal para ellos, pues, que se los quitar el archirrival rayados, o peor aún, que en la última jornada, para firmar un torneo histórico, venga el América y se los quita, ¿no? Porque son los equipos que más probabilidad tienen de ganarle, de los que han disputado en esas trece fechas, considero que Santos es el que más ahí le ha podido quitar el frente y en victor lo que va del partido, Santos todo para ganarle en el propio Volcán, llama la atención, que de visita está ganando Tigres, pero de local cinco empates de manera consecutiva, donde le está costando ahí ganar contra los rivales, y de hecho no han sido muchos complicados como esperábamos, y no han aprovechado su localía, pero aún así le basta para estar en la primera posición. Sí, 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 en casa ha empatado juegos que lucían muy ganables en el papel para los Tigres, y veremos, a ver si pueden firmar el torneo histórico, te acuerdas que el torneo pasado también se iba a hacer historia, pero a la inversa, porque Querétaro no ganaba ni uno, y ganó en la última jornada, ahora quizá los Tigres se puedan poner en esa situación, pero todavía falta, y donde está interesante es en lo de abajo, porque ahí está peleando Pumas, hasta Cruz Azul, hasta Pachuca, Cholos, Rayados, que caray, tienen que empezar a ganar ya, para meterse en confianza, en fin, hay buena situación en los cuatro de abajo, y en esta recta final se va a ir dilucidando quiénes avanzan en la liguilla, y aunque muchas veces dicen que en la liguilla ya es otro show y otro torneo, no dejan de los favoritos, y serán los cuatro de abajo. Así es, totalmente de acuerdo, creo que son los que han tenido el torneo más regular, han mostrado mejor fútbol, ahí yo creo que el más irregular de estos cuatro, a mi parecer, es el América, que le ha costado un poco más, Atlas, mis respetos, no sé si le alcance para llegar bien embalado a la liguilla, pero con motivación, creo que va a ser de los caballos negros para esta nueva liguilla, Tigres, que pues, siendo un equipo fuerte que no ha perdido, y Santos, con toda la experiencia en la liguilla. Seguro, seguro que va a ser un buen cierre de torneo, y también, por supuesto, una buena liguilla de 10. Vámonos, nos vemos aquí la próxima semana. Vámonos, la próxima semana, y esperemos que Santos aproveche sus partidos de local que le quedan para que siga estén a los dos. Claro que sí, y seguramente estará ahí en la liguilla, siendo uno de los continentes. Pues hasta aquí llegamos esta semana, amigos, gracias por acompañarnos, esperamos la próxima ocasión en un nuevo Metafond, que tal vez así lo tengo. Muchísimas gracias, hasta la próxima.